¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Felices de verte, ya vas a ser papá ahora. ¿Cómo te sientes? Oye, ¿cómo te sientes con poco a poco? Sin duda un turco has hecho sold out en tu primera vida. ¿Cómo te sientes? Estoy súper agradecido y una bendición. ¿Me dan permiso? ¡Vaya al baño! ¿Cómo te sientes ahora de estar dominando el género? ¿Cómo ha sido para venir a mantenerte en el grupo de los cobridos de Natanael y de Peso Pluma? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido para ti esta fama triunfar sobre Natanael Cano y Peso Pluma, Javi? ¿Cómo ha sido para ti? Mi respeto para todas las agentes. ¿Dame permiso, por favor? ¿Te esperabas este éxito, Javi? ¿Cómo lo estás logrando, Javi? ¿Cómo estás logrando todo esto? Ahí está. Gracias a Dios. Oye, ¿qué mensaje para Natanael? ¿Qué más? Ok. Javi. Aquí menos un minuto, Javi. Aquí menos un minuto, Javi. Dale público, por favor. Prepárense, chicos. Javi, regálanos unos momentitos. El pueblo mexicano también quiere saber, conocer qué piensas. Están empujando a compañeros y venimos de medios americanos, chicos. Javi. Javi. Tú no permitas esto, Javi. No te estoy empujando, pero tampoco te me pongas en frente, brother. ¿Va? Tú me estás empujando. Javi. Darganos un momentito. Solo queremos platicar contigo positivamente. Javi. No te preocupa lo que piensa el pueblo mexicano ante esta actitud. Javi. Javi. Amigo. Déjame de estar empujando en serio, eh. Estoy empujando, amigo. Te vas a ganar una demanda, querido. Sí, querido. Como tú quieras. Javi. Javi. ¿Por qué permitir esto? Javi. Amigo, me estás tropezando la maleta del señor. Javi. Javi, ¿qué pasa? Javi, ¿qué es lo que sea? Javi, pases, 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 pases,ynito. Déjate un minuto. LAB 어� weddings. ¡Platícanos de esta etapa! Javi, Poniope. ¿Cómo se siente ser de los consentidos de este género? ¡¡Dilo, amigo! ¿En serio? Ya del permiso. ¡Un milagro, carnal! ¿Qué más viene para ti, colaboración? ¿És videos... ¿Algo, por ejemplo, con peso automátiles? ¿Algo con mi carnal? ¿Algo, Tommy, carnal? ¿Qué vas, permiso? ¿Sí, que más viene, Javi? Eh, mucha sorpresa, primero Dios. ¿Cómo se siente de ser de los consentidos de este género? Mira amigo, ¿te da permiso? Un milagro carnal. ¿Qué más viene para ti? ¿Qué más viene para ti? ¿Algo con peso pluma? ¿Algo con mi carnal? ¿Te da permiso? Sí, ¿qué más viene Javi? Mucha sorpresa, primero Dios. Javi, ahora esta etapa también como papá, es verdad que te vas a convertir en padre. Con permiso. ¿Cómo te sientes Javi? ¿Te vas a ir a la camioneta conmigo? Si es necesario. ¿Sí? No creo. Miren, esta persona viene agresiva y es del equipo de Javi. Voltea para acá para que te hagas famoso. Eso. ¡A chingar a tu madre! La maleta del señor y abajo. Javi, ¿cómo per...